hola pues vamos a continuar otra otra puntada va a ser muy sencilla base la puntada es de 9 puntos pero yo le voy a agregar 8 puntos más vale para que se distinga ok pues vamos a montar en total 17 puntitos y vamos 17 bueno vamos con la vuelta número 1 y serían de hecho derecho 2 revés tres derechos 1 2 3 revés derecho revés 3 derechos 2 revés y 2 derechos vuelta número 2 que serán las de revés no hace todas las de revés se tejen como se presentan 2 revés 2 derechos 1 2 3 revés derecho revés derecho 3 revés 2 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 2 3 4 2 6 6 6 7 8 7 8 9 10 11 11 12 12 13 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 por la parte de enfrente tomo dos juntos recupero el de atrás y lo voy a tejer de revés revés y dos derechos y este es derecho revés y derecho los tres puntos que siguen por la parte de atrás tomo uno recupero dos y dejo dos derechos agarre la hebra mal dos derechos otro derecho revés 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 derecho y derecho vuelta número cuatro dos revés tres derechos dos revés otro revés derecho uno dos tres revés derecho 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 revés y revés vuelta vuelta número cinco derecho derecho revés revés y aquí tejo otro revés y tomo los tres que están los tres derechos por la parte de enfrente tomo dos recupero tejo de revés y dos derechos y este se convertiría en derecho y este se convertiría en derecho tomo tres por la parte de atrás tomo uno recupero dos derecho derecho y uno dos tres cuatro revés y dos derechos vuelta número seis seis dos revés uno dos tres tres cuatro derechos tres cuatro derechos cinco revés cuatro derechos y dos tres siete tres dos derechos uno dos tres cuatro revés vamos a tejer perdón tomar cinco por la parte de enfrente tomo dos recupero los tres de atrás los regreso y los vamos a tejer todos de derechos uno dos tres cuatro revés y dos derechos ocho dos revés cuatro derechos cinco revés cuatro derechos dos revés nueve dos derechos uno dos tres revés aquí voy a tomar tres juntos por la parte de atrás tomo uno uno recupero y tejo derecho derecho este vamos a tejer de derecho y este de revés me voy a regresar sentí como que lo hice muy rapidito aquí tengo estos tres perdón es que si de repente pues empiezo y tomó tres por la parte de enfrente los dos recupero y tejo de derechos uno uno dos dos tres tres revés y dos derechos vuelta 10 vuelta 10 dos dos revés uno dos tres 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 revés tres derechos dos revés tres 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 y tejo tres derechos uno dos tres 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 y aquí es revés derecho y revés y uomo tres recupero y tejo derecho derecho y derecho dos revés ja dos derechos vuelta número 12 22 revés los derechos 23 revés derecho revés derecho 1, 2, 3 revés, 2 derechos y 2 revés vuelta número 13 2 derechos 2 revés 2 derechos y aquí vamos a tejer revés, derecho, revés, derecho, revés 2 derechos 2 revés y 2 derechos damos vuelta que sería la 14 2 revés, 2 derechos 2 revés, derecho, revés, derecho, revés, derecha, derecho, revés revés, derecho, derecho, revés y revés vuelta número 15 1, 2 derechos, 2 revés tomamos 3 y tejo de revés, 2 derechos y aquí sería revés, derecho, revés y tomo 3 por la parte de atrás jalo 1, recupero derecho, derecho 1, 2, 3 revés y 2 derechos 16 2 revés 2 derechos 1 más revés revés derecho revés derecho revés revés derecho 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 y 2 revés número 17 derecho derecho 1 2 2 2 3 tomo 3 2 por la parte de enfrente recupero y tejo de revés derecho derecho y aquí esto lo vamos a tejer de revés 2 juntos 2 por la parte de atrás 2 tomos recupero derecho derecho 1 2 3 4 revés y 2 derechos vuelta número 15 derecho 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 2 2 revés 1 2 derechos y aquí será derecho revés derecho revés derecho revés y 2 derechos revés revés derecho derecho y derecho vuelta número 16 revés 2 derecho, revés y revés vuelta número 17 dos derechos, revés, revés derecho, derecho, revés derecho, revés, derecho, revés y dos derechos dos derechos damos vuelta esta es la vuelta 18, perdón dos revés, dos derechos uno, dos revés derecho, revés derecho, revés derecho, revés y revés derecho, derecho y dos revés bueno, después de la vuelta número 18 ya empezamos la vuelta número 1 aquí derecho derecho revés 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 uno dos derechos y aquí es derecho revés derecho revés derecho derecho dos derechos dos revés y dos derechos vamos a la vuelta número 2 estas se tejen recuerden que como se presentan dos revés dos derechos dos derechos dos tres revés derecho revés derecho revés derecho revés revés derecho y dos revés esta sería ya la vuelta número 4 nuevamente perdón este la vuelta número 2 perdón la vuelta número 3 ya los me ando saltando vueltas vuelta número 3 serían dos derechos dos revés y aquí tomamos 3 por la parte de enfrente tomo 2 el de 3 lo recupero derecho y tejo revés y dos derechos y aquí es derecho revés derecho tomo 3 por la por la parte de atrás tomo 1 recupero derecho 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 3 revés y dos derechos doy vuelta número 4 4 2 revés dos derechos uno más 1, 2, 3, revés, derecho, revés, 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 derecho, derecho, derecho y dos revés. Vuelta número 5 sería derecho, derecho, 1, 2, 3, revés, voy a tomar 3 puntos por la parte de enfrente, tomo los 2, recupero y lo tejo de revés, dos derechos. Y este es de derecho, tomo 3, recupero, dos derechos y un revés, y 3 más, 3 revés más, derecho y derecho. Y vamos con la vuelta número 6. Nuestros 2 revés, 2 derechos, 3, 4 derechos, bueno, en total 4 derechos. 1, 2, 3, 4, 5 revés, y 4 derechos. Y 2 revés. 2, 4, 5, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 2, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8. y todos los vamos a tejer de derechos y 1, 2, 3, 4, revés y dos derechos miren, ya se formó voy a tejer nada más la vuelta que sigue que sería la vuelta número 8 para que ustedes vean bien el cruce dos revés 1, 2, 3, 4, derechos 1, 2, 3, 4, 5, revés 1, 2, 3, 4, derechos y dos revés y pues ya está nuestra puntada miren déjenme ver si hay manera de mejorar la imagen creo que ahí está sí entonces yo espero que les haya gustado nos vemos primero Dios para la próxima este puntadita vale saluditos bye